No me dices nada. Víctor, cariño. No me toques. Víctor, por favor, déjame que te dé explicaciones. ¿Para qué? ¿Para qué sigas soltándome más mentiras? Yo no había vuelto a ver a David desde que me quedé embarazada. Hubieras podido localizarle si hubieras querido. ¿Cómo? Él no vivía en España, vivía en Estados Unidos. Yo no podía ir a buscarle, era... Era muy joven. Siempre con la misma excusa. No, no es una excusa. Es la realidad. Los abuelos y... Bueno, todos decidimos que lo mejor para ti era que te criaran los tíos. No. No era lo mejor para mí. Era lo mejor para vosotros. Que solo pensabais en el que dirán. Eso no es verdad. Los tíos te han criado siempre con todo el amor del mundo. ¿O es que acaso a ti alguna vez te ha faltado algo? Ahora es cuando me falta. No me digas eso, por favor. Respóndeme a una pregunta. Si David no hubiera aparecido nunca, ¿me hubieras contado alguna vez quién es mi padre? No. No me lo habrías dicho nunca. Me hubiera perdido la oportunidad de tener a un padre que me quiere. Los tíos siempre te han querido como a su propio hijo. Ya, no es lo mismo. Entonces yo no sabía la verdad. Pero ahora sí lo sé. Dime, ¿cuándo pensabas decirmelo? No lo sé. No lo sé, Víctor. Son preguntas muy difíciles de contestar. Pues yo no lo veo tan complicado. ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Por ejemplo, cuando se lo dijiste a él. Te lo iba a decir ayer. Te lo iba a decir, pero justo llegó Belén y no pude. Es que no quiero escuchar ni una excusa más ya. Por favor. Por favor, no te pongas así conmigo. Tú no sabes lo difícil que ha sido esto para mí, Víctor. ¿Difícil para ti? ¿Y para mí? Además de mentiroso, eres un egoísta. Sé que lo vas a acabar entendiendo. Lo sé. Y ahora tenemos que mirar hacia el futuro, hijo. Pues yo voy a hacer lo que me dé la gana. Porque está visto que de ti no puedo afiarme. Yo no soy perfecta. Hago las cosas lo mejor que puedo. Pues si esto es lo mejor, no quiero imaginarme cómo será lo peor. ¿Quieres que hablemos mañana con él? ¿Para qué? ¿Qué vas a decirle? Que llevas ocultándole un hijo desde hace 16 años. El eso ya lo sabe. Tendrá que entender, igual que tú, que... que era lo mejor para todos. Ya. ¿Sabes cuál es tu problema? Que te crees con el derecho a decidir por todo el mundo. Hola. Acabo de cruzarme con David. Parecía alterado. ¿Ha ocurrido algo? Sí. Que no sé cómo puede ser el novio de esta mentirosa. Eso es lo que pasa.